Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo con el Fray Juan Duque Continuamos relatando el santo del día la reseña diaria de los santos guardados en la memoria de la iglesia historias de maestros de vida cristiana de todas las épocas que como los faros luminosos orientan nuestro camino San Juan Bautista de Rossi, sacerdote romano a quien le corresponde su festividad en esta jornada era originario de Alejandriette ordenado sacerdote en Roma en 1721 fundó la Pia Unión de Sacerdotes Seculares en la ciudad se hizo famoso como confesor y la gente buscaba tenerlo como padre espiritual murió alrededor del año 1764 Dios regale a la iglesia sacerdotes dedicados como este hombre de manera especial en el sacramento de la reconciliación que muchas veces tanta falta hace a los cristianos de hoy en general el que se produixa los cristianos de la tää committed a ser le dren